bienvenido aventurero como siempre pues muchas gracias por estar aquí viendo el vídeo y bueno el último vídeo se lo dediqué a cosas que estaban bastante revalorizada en el mundillo de indiana john y me di cuenta de que es que por desgracia pues no podemos hablar prácticamente de cosas actuales que salgan de indiana john hay por ahí una figura que tiene que estar a punto de salir yo la estoy esperando y haremos un box y la enseñaremos cuando me llegue pero es que evidentemente prácticamente no sale nada y la verdad que hace unos cuantos meses salió pues este libro tras los pasos de indiana john de salva rubio y bueno ya me lo he leído y os voy a comentar un poquito lo que me ha parecido y ya uno pues bajo vuestro criterio pues decidir si merece la pena comprarlo o no así que como siempre aventurero bien bienvenido a indiana jones bueno ante todo tengo que agradecerle a antonio monfort que fue el que me regaló el libro porque oye vino de visita y me dijo oye tú tienes este libro no pues te lo regalo y me lo compro en el snack antonio monfort es por mucho conocido máquina en esto de hablar de comis de películas de superhéroes y bueno aunque no es el caso pero yo lo voy a decir ha escrito el libro de secret origin bueno pues una travesía mira indy le gusta el secret origin de antonio monfort es una travesía por toda la historia de los comis pues prácticamente casi hasta los años 90 y hablando de las películas etcétera y bueno pues este también me lo he leído y sí que merece la pena esto sí que lo tienes que comprar sí o sí y bueno es que cualquiera no tiene un amigo que haya escrito un libro también evidentemente mente sabéis que tengo otro amigo que ha escrito no uno sino tres libros esto parece el teletienda pero bueno javi olivares de la botella de candor pues esos tres libros los conocéis sí o sí o sea que ya digo que merecen un montón la pena son muy entretenidos todos y bueno después de este momento teletienda os voy a hablar pues un poquito de lo que es el libro de salva rubio detrás los pasos de indiana hay que decir que si los compras en el final pues te regalaban pues este mapa desplegado que también lo tiene en el interior del libro o sea que si no te pilla bien lo compras en otro lado lo va a tener este mapa pues es un poco basado en un mapa que hay por ahí en internet de indiana y donde bueno de dónde están las cosas no los tesoros de indiana y bueno respecto al libro lo primero que se ve en el libro no es la portada hay que decir que es de la editorial minotauro y sale alrededor de unos 16 euros o ya que eso un día en una hamburguesa y un par de cervecitas te lo gasta y el libro lo va a tener para siempre el caso es que una de las cosas primeras que te sale en el libro es el prólogo de javier sierra una eminencia en este del mundillo de lo oculto de lo que es lo extraterrestre etcétera aparte de muchas más cosas y la verdad que es que me ha encantado porque es que él ha visto él cuando vio el reino de la calavera de cristal lo vio desde otra perspectiva totalmente diferente y para él para javier sierra pues se unió lo que era pues su gran pasión por las películas de indiana y yo con su gran pasión que era lo extraterrestre y fijaros lo importante es que es verla las películas desde otras perspectivas que que a él le encantó esa película no pues bien aventurero hay que decir que tras el prólogo de javier sierra pues tenemos una pequeña introducción del escritor y aparte de decir que le encanta indiana y etcétera pues ya nos va a hablar va a pasar directamente a lo que son las películas entonces no eso sí nos va a hablar de un montón de curiosidades de las películas de las cuatro películas e incluso va a hablar de bueno de las películas que nos hicieron incluso de lo que puede estar por venir no que claro de eso no hay muchos datos el caso es que incluso da datos que yo sí que sabía pero que nunca he escuchado en boca de otras personas incluso dado que escuchado yo que he leído en revistas y luego pues cada vez se lo he dicho a alguien pues no pues me ha dicho que oye que no lo que no lo sabía y bueno la verdad que eso siempre gusta no habla también de escenas inéditas la verdad que es que bueno ya os hablé en el anterior programa de del libro de historia de una saga pues como un pequeño resumen de ese libro en esta primera parte de la primera parte luego también tenemos un episodio en el que hablan de orígenes y reliquias de indiana john no entonces va a hablarnos de los sitios donde ha estado indiana y en cada sitio lo que ha ido buscando entonces está bastante bien porque es que luego en el libro tenemos unas cuantas leyendas aquí como podéis ver tenemos varias leyendas que nos van a decir pues de dónde viene pues ese mito ese artefacto esa reliquia y nos va a decir si viene de un videojuego de un cómic porque es que digamos que es un compendio de todo de los videojuegos de los cómics de los libros las películas por supuesto el joven indiana y un también está bastante presente sobre todo en la biografía que tendremos al final y bueno también pues le dedica un episodio bastante chulo a lo que es el digamos las películas que vinieron antes de indiana john y las tantísimas películas que vinieron después eso sí que lo hablaremos aquí en el canal pues espero que no en mucho tiempo creo que lo que vamos a hacer es traer a lo mejor una película de antes de indiana john y una o dos de después que siempre hay muchas más y bueno a ver si traemos eso que tengo muchas ganas de hablar de ese tema bueno también tiene un episodio dedicado tanto a harrison ford con como adrius truzan como a john william pues hablando pues de los carteles del actor y de y del gran músico que john william y la verdad que está bastante bien la verdad que es un libro en el que vamos a tener mucha mucha información pues oye pues en poquito espacio y la verdad que está bastante bien hay que pegarle un gran pedazo de palo al libro nada más que lo compra y es que no tiene índice y la verdad que no estaría mal porque lo bueno también por otro lado pega un palito pues ahora digo otra cosa que está muy chula es que el libro pues puedes cogerlo pues prácticamente desde una sección u otra sección leer lo que te interese y dejarlo hasta dentro de un rato y echarle otro vistazo pues como otro tema que te interese hay temas un poquito más largos y temas otros más cortos que oye porque tiene 10 minutos pues te puede una parte tiene media horita pues te puedes leer otra y la verdad que lo convierte en un vídeo en un libro bastante ameno y entretenido también vamos a tener pues un episodio en el que nos va a hablar de la ropa del atuendo de del personaje de indiana yo nos va a decir pues las marcas donde se pueden comprar etcétera que eso como curiosidad está bastante bastante bien luego tiene una pequeña esto si no se me aburrió un poquito más porque por un lado está bien porque hay información más al uso pero bueno te da como una pequeña breve o como pone en el libro brevísima historia de la arqueología a mí ese 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 trozo me aburrió un poquito y luego hay otro trozo en el que no me ha gustado nada creo que es lo peor del libro a mi parecer ya digo que esto es una opinión muy personal y ya os digo que hay un momento en el que entra al trapo con el tema pues de cuando se hicieron las películas y lo que se podría hacer o no a día de hoy no entra el machismo entra que si indiana yo me es un ladrón de tumba entra con el tema de que si el propio sala pues a día de hoy pues no lo pudiera interpretar un actor inglés como fue en aquella ocasión y la verdad que es que creo que no son películas hechas en su tiempo porque hay un momento incluso en que dice que mario es la chica a la que salvar desde luego desde luego el héroe siempre va a tener una chica a la que salvar pero no se pone como a mario o por lo menos es lo que me ha dado a mí a entender mientras leía el libro de que es una chavala a salvar cuando vemos que mario ya en aquella época para el cine que se hacía en aquella época era un personaje más que fuerte e incluso a willy la pone de tonta y media y vale está bien si sabemos que willy es ese tipo de personaje pero si dice eso yo que sé di también que al final el personaje incluso evoluciona y saca valor de donde no lo tiene para salvar al héroe lo que siempre aventurero a lo mejor hablo con mucha pasión y no me gusta que me toquen de mala manera tanto el personaje como la saga entonces ya digo incluso pues hay un momento en el que dice que indiana yo sí lo quiere todo para un museo pero para su museo en plan egoísta y bueno hemos visto también como indiana yo pues antes de darle la piedra chancara a un museo pues la dejan el poblado indio el caso es que eso no me quiero tampoco cebar con este episodio que no me ha gustado prácticamente nada pero ya digo es que algo muy personal y si se mete es como el que es del madrid se mete con el madrid pues a mí como se metan con indiana yo lo mato y bueno la verdad que es que todo esto lo vamos a tener en una primera parte y luego la segunda parte lo que vamos a tener es una biografía pues una biografía evidentemente no oficial porque al final es un libro que no es oficial no 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 está digamos avalado por disney por ninguna productora de ese tipo y bueno se ve que son de estos tipos libros que bueno al menos lo que sí nos va a dar un montón de información y eso en la segunda parte pues oye lo que os he comentado pues cogiendo que si de los libros que si de los videojuegos que si de las películas de la serie de televisión pues se va a marcar lo que es una biografía es un poco más extensa de la que ya veíamos en un libro que se llama la biografía de indiana yo no me acuerdo del nombre del escritor no sé qué paul creo que era pondré por aquí también la portada de esa biografía que se consiguió por ahí bastante baratita y bueno esta es más extensa no la que tenemos en este libro va a ser más extensa y la verdad que pues eso como una novela pues te la lee y sabes de lo que le pasó a indiana pues digamos pues año tras año nada ya os digo al final de todo sí que vais a tener pues por ejemplo una lista pues con todos los cómics con todos los libros con todos los videojuegos y alguna que otra curiosidad de la que él ha estado documentándose para para el libro ya digo salva rubio tras los pasos de indiana yo a ver a mí en global lo que lo que me ha parecido el libro está bien también la verdad que no sé qué es lo que pasa con este tipo de libros que cuando uno lleva mamando indiana yo desde que tenía pues 10 años 8 años pues sabe prácticamente todo este tipo de cosas pero oye englobarla en un libro y nada más que por la pasión que se ve que el escritor está demostrando en el libro y todos los datos que te está dando pues yo creo que está bastante bien lo de siempre esto no es un canal para que compréis el libro o no lo compréis es un canal para daros mi mi opinión básicamente de lo que me ha parecido el libro y yo lo veo bastante bien aunque tenga un par de cositas que no me gustan sobre todo lo del índice etcétera no está mal la verdad que por 16 eurito a día de hoy te lo puede gastar en cualquier otra cosa y siempre tendrá un libro actual a día de hoy de indiano que lo malo es que el año que viene pues le hará falta por una segunda edición con lo que es la quinta peli así que ya ya veremos qué tal y bueno ya me diréis ustedes en comentarios qué os parece si lo habéis leído si lo habéis comprado hay que decir que salva rubio creo que tiene un canal en youtube que habla del libro no sé no lo no lo he podido llegar a verse que lo que lo tenía y bueno pues echarle un vistazo también que siempre puede todo lo que sea hablar de indiana john mola nada lo de siempre me decís lo que os ha parecido el libro comentario de lo que queráis que yo lo responderé y poquito más el like para que el indiano se balance y nada nos vemos como siempre y os deseo a todos